Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo solo quiero un viento fuerte, llevar mi barco con rumbo norte y en el trayecto voy a pescar para dividir luego al arribar quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero creer la paz del futuro, quiero tener un hogar sin muro Quiero a mi hijo pisando firme, cantando alto, sonriendo libre Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero amor siempre en esta vida, sentir calor de una mano amiga Quiero a mi hermano sonrisa al viento, verlo llorar pero de contento Yo quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Venga conmigo a ver los campos, cante conmigo también mi canto Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo Y en la hora que estoy afligido volverte a oír De pedir que me abraces y lleves de vuelta a casa Que me cuentes un cuento bonito y me hagas dormir Muchas veces quisiera oírte hablando sonriendo Aprovecha tu tiempo, tú eres aún chiquillo A pesar la distancia y el tiempo no puedo olvidar Tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura Y cuéntame un cuento, Lady Laura Un beso otra vez, Lady Laura Lady Laura Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura Hazme dormir, Lady Laura Un beso otra vez, Lady Laura Tantas veces me siento perdido durante la noche Con problemas y angustias que son de la gente mayor Con la mano apretando mi hombro seguro dirías Ya verás que mañana las cosas te salen mejor Cuando era un niño y podía llorar en tus brazos Y oír tanta cosa ponida en mi aflicción En momentos alegres sentado a tu lado reía Y en mis horas difíciles daba su corazón Lady Laura Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura Y cuéntame un cuento, Lady Laura Y hazme dormir, Lady Laura Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura Llévame a casa, Lady Laura Y cuéntame un cuento, Lady Laura Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo El pequeño que tú todavía aún crees tener Cuando a veces te abrazo y te beso en silencio entendido Tú me dices aquello que yo necesito saber Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura Y cuéntame un cuento, Lady Laura Un beso otra vez, Lady Laura Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura Y llévame a casa, Lady Laura Un beso otra vez, Lady Laura Lady Laura, Lady Laura Lady, 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 Lady Laura Lady Laura Lady Laura Lady Laura Lady Laura Todos tienen una madre, ninguna como la mía que arde como lucecita, haciéndome compañía La vieran dentro mi rancho, sencillita como es ella Y sus ojitos se apagan como el fulgor de una estrella Yo le pido a Dios rezando Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que viva dentro mi rancho, como estampita Yo le pido a Dios rezando Si alguna vez, Madrecita Tú te me vas para el cielo Llévame, Madre querida No me dejes, no me dejes Yo te quiero Pero su sombra me alcanza Como bendición divina Como bendición divina Es el ángel de la guarda De mi vida peregrina Sombra del árbol plantado En el patio solariego Recoño fiel que traduce La voluntad de mis ruegos Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que viva dentro mi rancho, como estampita Si quiera Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que viva dentro mi rancho, como estampita Si quiera Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar Vuelvo a cantar Porque tu amor volvió hacia mí Puedo soñar Muchacha pájaro, mi cielo azul No te separe ya de mí Como la luna quita al mar Al mar, al mar Así tus ojos roban el color De las violetas cuando están en flor Y perfuman Y perfuman mi corazón Has vuelto a mí Lo mismo que ayer Otra vez a caminar En el atardecer Y tomada de mi amor Y tomada de mi mano Hablándome de amor Vuelvo a vivir Vuelvo a vivir Vuelvo a vivir Vuelvo a vivir No te separe No te separe ya de mí Como la luna quita al mar Al mar, al mar Así tus ojos roban Vuelvo a cantar Vuelvo a cantar Porque tu amor volvió hacia mí Puedo soñar Muchacha pájaro Eres fuego de amor Luz del sol, volcán y tierra Por donde pasas, dejas huella Mujer Mujer, tú naciste para querer Has luchado por volver A tu tierra y con tu gente Has vuelto, Melina Alta tus manos a ti A Dios que le escuche tu voz Lararai, lararai, lararai Has vuelto, Melina Tus ojos reflejan el dolor Y tu alma el amor Lararai, lararai, lararai La huella de tu canto Se echó raíces, Melina Y vuelven a reír tus ojos grises, Melina Ay, lararai, lararai Tu vida y tu razón es tu país Donde el mar se hizo gris Donde el llanto ahora es canto Has vuelto, Melina Has vuelto, Melina Has vuelto, Melina Y vuelven a reír tus ojos grises, 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 Melina ¡Suscríbete al canal! Va cayendo una lágrima en tu mejilla, si no la beso el viento la secará. Quiero llevarla siempre en mi recuerdo, para apagar el fuego en mi corazón. Es la ley de la vida que nos separa, cuando le das amor paga con dolor. Voy a viajar a un mundo que no conozco, que se llama tristeza y soledad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!